Comenzamos con la conferencia explicándolo, como siempre, que Mudet es una empresa española que tiene su razón social, está ubicada en el polígono industrial Partida Caseta, en el término municipal de Alquería de Aznar, en Alicante, y que tiene un claro objetivo social. Mudet es una empresa que se dedica a tres cuestiones básicas. La primera es una sociedad de comercio electrónico al pormenor que utiliza internet para su promoción y la correspondencia mediante correo certificado para el envío de los productos. Asimismo, Mudet presta servicios de internet a cualquier otra empresa y gestiona todo tipo de publicidad online para diferentes anunciantes. Tenemos dos maneras de estar en Mudet. La mayoría de los que estéis aquí, si no todos, sois prescriptores, pero hay otra manera de estar en Mudet. Se puede ser suscriptor. El suscriptor es aquella persona, aquel consumidor, aquella empresa que, bueno, desea comprar dentro de nuestro e-commerce, pero no desea hacer el negocio. Básicamente es eso, es un comprador, un consumidor último de los productos que tiene Mudet. En cuanto a los prescriptores, pues podemos ser personas físicas, pueden ser empresas, asociaciones, fundaciones, etc. En más de una ocasión nos hemos comentado que ya hay ciertas asociaciones y fundaciones que están utilizando Mudet con su sistema de referir a otras personas. Y con los ingresos de publicidad, con el propósito de tener ingresos dentro de esas asociaciones que, bueno, pues que difícilmente los tendrían de otra manera. ¿Cuáles son las ventajas de ser prescriptor? En principio las ventajas son claras. Tenemos mejores precios en nuestros productos con un cashback de un 3%. Disfrutamos de envíos gratuitos en España. Tenemos acceso a herramientas de promoción, como todos sabéis, a nuestras landing page, a los envíos del autoresponder, a banners de publicidad, a la fanpage, al grupo, etc. Y además obtenemos beneficios económicos promocionando los productos y los servicios que ofrece Mudet. Mudet tiene un claro objetivo y es convertirse en un referente en compras y ventas online. Como la mayoría de vosotros sabéis, comenzamos en su momento con 5 o 6 primeras marcas de tecnología, asociadas casi todas de ellas a la telefonía móvil, como eran MiWiWO, Energy System, Iron 5, BQ y Iris. Pero en la actualidad ya contamos con más de 140 marcas de prestigio internacional. El fin último, el objetivo de Mudet es crear un centro de compras donde todos vosotros podáis promocionar artículos de primera línea, a la vez que esos suscriptores de los que hablábamos antes, esos compradores, esos clientes de Mudet o esos clientes vuestros, puedan acceder a los mejores precios del mercado. Asimismo, contamos con productos para comercializar de manera exclusiva con altas comisiones con el fin de que los prescriptores de Mudet, con el fin de que todos vosotros tengáis ciertos productos que os generen comisiones de mayor nivel. Las comisiones ahora mismo están hasta en un 10% por nivel, pero eso va a ir cambiando a mejor cuando el día 1 de septiembre, apuntaros esta fecha, el día 1 de septiembre, lancemos la guía de publicidad, la guía Mudet de publicidad. Como os decía, en la actualidad contamos con más de 4.000 productos de más de 100 reconocidas marcas como pueden ser Nikon, Apple, Toshiba, Panasonic, Oki, Nintendo, hay muchísimas, Canon, LG, Brother, son marcas muy conocidas como Samsung, GoPro, Compton, Sony, Motorola, etc. La mayoría de vosotros las conocéis y si no, bueno, podéis mirar dentro del e-commerce y veréis que hay muchísimas, muchísimas marcas diferentes. En cuanto a nuestro servicio de telecomunicaciones, en la actualidad contamos con recargas a nivel nacional e internacional con todos los operadores de cada país y con las promociones de cada operador. Este es uno de los, la verdad es que uno de los productos estrella de Mudet, está funcionando muy bien el tema de las recargas y bueno, Tormenta nos comenta que se empezará a ganar beneficios, se empieza hasta el 1 de septiembre, Tormenta no. Bueno, beneficios tenemos ya, se están generando beneficios, yo tengo ya dinero en mi tarjeta, cada X tiempo estoy pasando dinero a mi tarjeta y estoy sacando dinero en el cajero automático, o sea, beneficios ya estamos generando. Lo que pasa es que vamos a generar más beneficios todavía con dos cuestiones básicas que todavía faltan por implementar dentro de lo que es la site de Mudet y una de ellas va a ser el día 1 de septiembre, la guía de publicidad. Con la guía de publicidad vamos a tener la oportunidad de vender publicidad a un precio muy asequible e incluso va a haber también una promoción por ventas que más adelante os explicaremos cuando hagamos lo que es la presentación pura y dura de la guía de publicidad Mudet. Habrá rangos en los que por las ventas de todo el equipo, pues bueno, pues una empresa, perdón, una persona que esté liderando un equipo fuerte, pues va a obtener diferentes rangos y va a obtener diferentes beneficios de todo lo que se está facturando en ese equipo. La verdad es que son cambios sustanciales que nada van a ir en detrimento de las personas que siempre están vendiendo en primera línea y que nos parece que hay que promocionar de manera especial. No obstante, como os decía, las recargas internacionales en este momento están funcionando muy bien y vamos a intentar mejorarlas todavía más y bueno, pues sin más, es otro de los servicios que a través de Mudet se pueden comercializar. En cuanto a los niveles de profundidad y las comisiones y las marcas o productos, tenemos una relación y se pagan de acuerdo con lo que cada marca nos da de comisión y dependiendo del nivel en el que se haya realizado la comisión. Para los productos tecnológicos, como son los ordenadores, los móviles, etc., la comisión por venta en primer nivel es del 3% al 5% y la comisión en el segundo y tercer nivel es del 0,50% al 1%. Tormenta, si tienes a bien dejar las preguntas para después de la presentación, te lo agradecería. No voy a tardar nada, voy a hacer una presentación muy rápida y vamos a pasar a la tanda de preguntas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Como decía, los productos tecnológicos en primer nivel nos generan una comisión del 3 al 5% y las comisiones en segundo y tercer nivel son del 0,5% al 1%. Los productos ecológicos, como es la miel ecológica, nos genera una comisión en primer nivel de un 10% y para los niveles 2 y 3 un 2%. Las recargas nacionales, las recargas españolas, tienen una comisión de un 1% para el primer nivel y un 0,25% para el segundo y tercer nivel. Las recargas internacionales, como bien sabéis, subimos del 2% al 4% en el primer nivel y mantuvimos el 0,5% en el segundo y tercer nivel. Y los TEDUMS en todos los niveles, así como los retiros del monedero de puntos de nuestros equipos en todos los niveles, en los 3 niveles, nos generan un 10% de comisión. Por eso es tan importante crear esa red, crear ese equipo a través del cual en el reparto del montante global de la publicidad vamos a encontrar comisiones muy jugosas. En cuanto a los envíos, todos los envíos nacionales en España son gratis y en el resto del mundo pues tienen costes muy económicos. Los envíos son gratis en España excepto en Baleares, Teuta, Melilla y Portugal donde tienen un coste de 3 euros y para las Islas Canarias 5 euros. Los envíos a países fuera de Europa tienen un coste de 25 euros hasta 1 kilo y hasta 2 kilos 39 euros. A todo ello hay que descontar el IVA del 21% que, como sabéis, graba la mayoría de los productos españoles pero que evidentemente fuera de España no tiene nada que ver. Además, por cada compra adicional, a partir del segundo producto, siempre y cuando la compra sea global sea en el mismo pedido la compra, tendremos 2,5 euros menos de descuento en el envío a partir, como he dicho, del segundo producto. Siempre y cuando la compra sea global. No se va acumulando, ¿de acuerdo? Chusky, Mudet está en todo el mundo, ¿de acuerdo? Esta semana he metido yo gente de Filipinas, de Rusia, de Malasia y de la India, ¿de acuerdo? Está en todo el mundo, simplemente es voluntad. Aquí tenemos a nuestro amigo Rahul. Welcome, Rahul. Hoy no va a ser posible que hagamos la traducción simultánea. Y, bueno, es uno de nuestros amigos de la India. ¿Os llega bien el audio? Que me dice Tormenta, que compruebe los altavoces. Sí, Marruecos también, Chusky. Cuando hablo a nivel mundial es a nivel mundial. Es decir, si hay una persona en Marruecos que habla perfectamente castellano, entiende todo, etcétera, etcétera, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, señores. Es simplemente voluntad. Yo ahora mismo el gancho que estoy utilizando es evidente. Es decir, ahora mismo la plataforma no está en inglés, pero en octubre, a finales de octubre, noviembre, la plataforma estará en inglés, portugués y en español. Con lo cual es el momento para las personas en esos países que, bueno, pues que de alguna manera no entienden, no entienden el castellano, pero ahora pueden empezar a hacer equipo, pueden empezar a hacer red y cuando llegue el momento ya están bien posicionados. En cuanto a la recaudación publicitaria, como sabéis, toda la recaudación diaria en concepto de publicidad del portal de noticias, de los vídeos, los banners que hay en YouTube, en las zonas habilitadas dentro de nuestra site, se reparte de la siguiente manera. El 10% se destina a la administración del sistema, se destina a MUDET. El 2,5% se destina a acciones del bien común. Y el 87,5% se reparte en un sistema Piscina que genera beneficios para prescriptores y suscriptores de manera igual. Siempre y cuando, durante el día, esa persona se haya logueado. Es decir, para recibir este reparto, todas las personas deben loguearse en ese día dentro de la web de MUDET. Dicho reparto va a ir al monedero de publicidad para la compra de TEDUMS. Pero, como voy a dejar luego micro a Alex para que os explique cómo va a ir a partir de ahora los monederos, porque van a cambiar, vamos a dar por finalizado lo que es la explicación de la recaudación publicitaria. No obstante, vamos a tener dos cuestiones más. Va a ser, y todo esto va a ser implementado la semana que viene ya sin falta, porque hemos tenido un problema grave con el departamento de programación, que Rafael lo ha solucionado chasqueando los dedos y contratando a otra persona. Y así se solucionan las cosas. Personalmente creo que así es como se solucionan las cosas y le he felicitado, le he dado la enhorabuena esta tarde por ello. Y bueno, ante un problema, una solución. Entonces, vamos a contar con un nuevo programador y vamos a tener en breve, brevísimo, si no es esta semana, porque ya es jueves, mañana viernes, la siguiente ya va a estar operativo todo el sistema de e-mails, a través de los cuales vamos a poder cobrar de manera individualizada por ver publicidad. Entonces, serían tres fórmulas de ingresos a nivel publicitario. Una, la recaudación publicitaria, digamos, global, a través de los banners de Google AdSense. Dos, la recaudación individual con el sistema de recepción de e-mails, de descuentos, de promociones, etcétera, que vamos a visualizar y a través del cual vamos a cobrar. Y, en tercer lugar, el día 1 de septiembre, repito, apuntaros esta fecha, el día 1 de septiembre, con la guía de publicidad MUDET, donde vamos a poder vender publicidad a cualquier empresa, establecimiento comercial, a cualquier profesional de cualquier sector que quiera anunciarse MUDET, en un estilo, pues como puede ser cualquier tipo de guía de este tipo, y con un precio extremadamente barato para que todo el mundo pueda comercializarla sin ningún problema. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos permite? ¿De qué nos dota MUDET para poder promocionar nuestros productos, los productos de MUDET, así como poder generar nuevas personas para nuestro equipo? Pues básicamente dispone de banners, que están en el apartado que todos conocéis de publicidad MUDET, y tenemos también dos landing pages, una de captación y otra de producto. Debemos utilizar las dos, son las dos perfectamente válidas. La landing page de captación, también estamos modificándola para que vaya en tres idiomas, y todo lo que es la web, como os estoy diciendo, va a rotar a tres idiomas en un breve espacio de tiempo, pero ya estamos hablando de octubre, finales de octubre. Con el fin de difundir todo lo que tenemos, es muy interesante que a través de las redes sociales, invitando amigos, a través de esos banners con noticias, con productos que sabéis que hacemos cada día, las noticias de MUDET, que luego desde la fanpage o desde el apartado de noticias las colgamos, etc. Todo esto a través de las redes sociales genera, sin duda alguna, como más de una vez os he comentado, un muy interesante sistema de captación, tanto de compradores, suscriptores, como de personas que quieren hacer este negocio o perscriptores. Los TEDUMS. No voy a parar ahora a explicarme lo que son los TEDUMS, porque no tiene mucho sentido, dado que van a cambiar los monederos, y quiero dar, ahora mismo, quiero darle a Alex micro, para que pueda explicar cómo va a variar la estrategia 3x3, de qué manera va a variar la estrategia 3x3, con este cambio de monedero. Alex, coges micro y Avanti, son todos tuyos. Muchas gracias. Muy bien, voy a repetir un poco el agradecimiento a todos los asistentes, y recordar la conferencia de esta noche en horario latinoamericano, para quienes quieran repasarla, y para que aprovechen e inviten a sus respectivos equipos. Bien, como les comentó Fran, dado los cambios, las mejoras, yo prefiero llamarlo tal como es, las mejoras que se están dando en el negocio, en el desarrollo del negocio. Carlos, vamos a ver a alguien que me le indique a Carlos, que salga de la sala y vuelva a entrar, para que corrija su problema de audio, para seguir por acá. Ahora, con los Moodle Mail, y todas estas mejoras que se están dando, vamos a ver una mejora sustancial en nuestras ganancias. De tal manera que, por ejemplo, si esta era la propuesta que se promovió durante varias semanas, vean qué interesante, que en cuestión de unas cuantas semanas, ya se pueden ver cambios bastante grandes. Podemos, podremos ver que la estrategia 3x3, pues sufrirá cambios, porque inclusive no dependeremos de hacer equipos en profundidad, para ver esta propuesta que se ha hecho, que se ha hecho desde el inicio, de por lo menos unos 20 euros mensuales, tal y como era en la propuesta 3x3. Entonces, yo lo que quiero hacer es compartirles pantalla un momento. Fran, si me habilitas un momento, porque como tienes el control de la sala, no puedo pasar por acá, te lo agradeceré enormemente. Veo que Carlos tiene el sonido bajo. Confirmenme si escuchan bien. Escuchan adecuadamente. Yo veo en el indicador. Baja y sube. Bueno, sí, estamos aquí tratando de corregirlo. Muy bien, perfecto. Ya estamos, estamos corregidos. Ya en breves momentos ingresará Fran nuevamente. Y para compartirles la pantalla, porque quiero mostrarles de manera muy similar a la semana anterior, los que estuvieron por acá. Vamos a ver. Permítanme un segundito para corregir un tema por acá, para poder compartirles el escritorio, poder compartirles pantalla. Mientras tanto, recordarles esto, que las mejoras se han retrasado un poco, como les comentó Fran, por un tema que se tuvo que corregir con el departamento de programación, pero ya esperamos tenerlo operativo en estos días. Agradecemos profundamente la paciencia que han tenido con respecto a esto. Esto ha sido situaciones que han salido un poquito de las manos, pero ya se va trabajando en ello. Así es que, mientras voy solucionando esto por acá, les digo que, por ejemplo, las ganancias que podemos comenzar a tener a partir de los Moodle Mail, harán que no dependamos de hacer profundidad en nuestra red. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, comprendiendo que es un poco complicado que todas las personas de un equipo, en profundidad sobre todo, hay necesidad de que haya un equipo en profundidad. Les ofrezco disculpas porque está, este ordenador, esta computadora en la que estoy trabajando, parece que tiene voluntad propia. Ahora sí, parece que tiene voluntad propia y me está jugando una mala pasada, pero, ok, aquí estamos. Ok, confirmenme si se escucha bien, muy bien. Yo creo que vamos a estar, les voy a estar pidiendo que me confirmen si se escucha bien, varias veces. Ok, al parecer ya se ve la pantalla adecuadamente, muy bien. Entonces voy a mostrarles esta plantilla de Excel que hemos elaborado Rafael y yo, para explicarles. Ahorita no tengo acceso a las preguntas que estén haciendo, así es que las retomaré en cuanto vuelva a la imagen de la sala. Bien, ¿cómo funcionaba antes la estrategia 3x3? Bueno, muy sencillo, que hubiera 3 personas en tu primer nivel, 9 personas en tu segundo nivel y 27 personas en el tercer nivel, para que hubiera un total de 39 personas en el total del equipo. La propuesta de los Moodle Mail es que teniendo un beneficio diario por afiliado de entre 0.50 y 1 euro, aquí en promedio 0.50 euros, vean, estaríamos cobrando semanalmente 6,28 euros y mensualmente 25,12. Únicamente, esto sin tomar en cuenta nuestras ganancias personales. Estas son las ganancias generadas por nuestro equipo. Pero hay un detalle y es muy cierto. Asegurarse primero de que haya 39 personas en la profundidad de nuestro equipo y que esas 39 personas revisen sus Moodle Mail es un poco más complicado. Entonces, ¿qué sucede si no tengo personas en profundidad? Bueno, que las ganancias se verían muy reducidas. Pero si, por otro lado, yo tuviera estas 39 personas solo en el primer nivel, sigo teniendo las 39 personas en el total del equipo y vean que se mantienen las ganancias por acá. Pero, ¿qué pasa para las personas que ven más allá, no se conforman con lo mínimo y quieren tener más? Se me ocurre, vamos a poner varias cifras aleatorias, 50 personas, pues que las ganancias van a ir subiendo. Esto, repito, ganancias del equipo, ganancias que genera el equipo nada más. ¿Por qué les estamos mostrando esto? Esta es la propuesta alternativa a la estrategia 3x3 que les hemos venido hablando semanas atrás. Alguien como Frank, que es una verdadera máquina y tiene 400 personas, si todas estas 400 personas abren sus Moodle Mail, pues estaría generando este tipo de ganancias, ¿bien? O 100 personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Este es un ejemplo que les queremos, con el cual les queremos mostrar el verdadero potencial que tienen los Moodle Mail. Para que nos mantengamos atentos, de verdad vamos a comprobar que toda esta espera que les hemos solicitado ha sido, ha sido, pues, será bien recompensada cuando comencemos a ver todo este color en nuestras oficinas virtuales, en nuestros monaderos. de momento, eso, bueno, son 500, trabajan 37. Bueno, entonces vamos a ver si trabajan 37. Nuestro amigo Frank Escudero, o, perdón, aquí no es nuestro amigo Frank Escudero, pues aquí está, inclusive con estas 37 personas, vemos que es una ganancia cercana a los, un poquito superior a los 20 euros. Yo sé que tal vez en España sea, no sea tan representativo, pero amigos y amigas de Latinoamérica, para nosotros esta cantidad representa, representa, algo bastante más significativo, y la propuesta aquí no es que nos conformemos con lo mínimo, perdón, sino es que veamos aquella potencialidad de cada centavo que les hemos venido hablando semana tras semana. Aquí es donde se ve, ¿por qué? porque vean que aquí, por ejemplo, el beneficio por afiliado de los Moodle Mail es de, cercano al medio euro, pero sumándolo todo, ya va redondeando una cantidad un poquitito mayor. ¿Qué faltaría? Permítame un segundo. Ok, un detallito técnico para acá. Este, entonces básicamente esa es la, la, la participación que quería tener con ustedes hoy, el invitarlos a la conferencia de esta noche y el hablarles de la alternativa que tendremos en la estrategia 3x3. No será estrictamente necesario crecer en profundidad para que veamos color en nuestros monederos. Fran, te agradezco la intervención que me permitiste y te paso micro. Muchísimas gracias Alex. Sí, en breve colgaremos esa hoja de Excel. No obstante Raúl, las hojas de Excel el papel lo soporta todo, como suelo decir yo, ¿no? Es decir, al final, esta estrategia de 3x3, aunque no sea con estos números, se puede hacer perfectamente, pero habrá otros números diferentes, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener contacto con todos y cada una de las personas, con todos y cada uno de los prescriptores referidos, o como lo queráis llamar, que tenemos en nuestros equipos, ¿no? Lo más importante es eso, que las personas puedan desarrollar el negocio como nosotros lo estamos haciendo, que las personas comiencen a venir a las formaciones, porque hay muchas personas que se apuntan a Mudet, pero luego no saben prospectar, no saben buscar referidos, y tenemos que, tenemos que, por ejemplo, Greisa Villadiego, ¿no? Tenemos que intentar explicarles cómo comenzar a trabajar. Bueno, pues, ¿cómo vamos a comenzar a trabajar en Mudet? ¿no? Vamos a comenzar a trabajar de una manera muy sencilla. Vamos a coger nuestra landing page de captura, sabemos todos dónde está la landing page de captura, en mis afiliados, nada más, ahí aparece, lo primero que aparece en nuestra landing page de captura, y con esa landing page y con todo lo que os explico en el grupo de Facebook, donde están los diferentes, las diferentes planes de trabajo, dependiendo de cada uno, pues, el tiempo que tenga, los horarios que tenga, o la disponibilidad que tenga para poder trabajar, ¿eh? Pues, bueno, pues, ahí os vais descargando todas aquellas cosas que aparecen en el apartado de archivos, ¿vale? Ahí tenéis el grupo, solicita centrar, ¿y qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir aumentar nuestros equipos, ¿no? Pero Greisa, sería también muy sencillo, si no tuviéramos estas herramientas, podríamos hacerlo de uno a uno, porque tú sabes cuál es tu nick de tutor. Entonces, bueno, habla con tres personas, tres personas que estén cercanas a ti, ahí en Colombia, si no me equivoco, ¿eh? saber si Colombia, en Bogotá, en Colombia, y, bueno, y hablar con vuestro tutor, porque, claro, estamos viendo que estamos soportando muchísima carga de trabajo las personas que estamos en, digamos, al frente de MUDET en cuanto a responder las preguntas, hacerlas, los tutoriales, no podemos con todo, disculpadme, no podemos con todo, hay que ver destrozar el dedo gordo contra la mesita de noche, no podemos hacerlo todo y, bueno, pues a veces incluso hay personas que pierden los nervios, como ha pasado con una compañera esta mañana, os pido disculpas en nombre de Olga, que, bueno, pues un poquito cansada, ¿no?, de decir, ah, fantástico, Raúl, no te preocupes, un poquito cansada de decir, bueno, o sea, todo el mundo está preguntando qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, pero es que aquí nadie se ha visto ni una sola conferencia, señores, tenemos un montón de conferencias en ese grupo, vuelvo a repetir el grupo, ahí tenéis que entrar en ese grupo, hay un montón de conferencias, mirenlas, estudienlas, hay tres formaciones, hay tres formaciones, en las que hemos hecho tres formaciones para explicar a todo el mundo cómo manejar redes sociales con el tema de Muret, si yo tengo 500 afiliados, ¿tengo yo cara de ser más listo que nadie? No, no me digáis chorradas de líderes ni hostias, yo no soy ningún líder ni soy especial y tengo menos pelo que la mayoría de vosotros, estoy bastante calvo, entonces, bueno, si yo puedo hacerlo, vosotros podéis hacerlo, así que, os recomiendo eso, ¿no? Que habléis, bueno, pues con personas cercanas, que os descarguéis las formaciones que hay en el grupo, las veáis, digáis, pues mira, me interesa esto que está diciendo, mira, cómo hacer esto de Facebook, Swann también está muy jodido de pelo, eso es cierto, las cosas como son, y bueno, ver un poquito, a ver cómo, cómo vamos a ir promocionando nuestra landing page, y bueno, y a través de esa landing page ir consiguiendo aumentar nuestro equipo, enseñándoles, trabajar uno a uno con ellos, para mí, por ejemplo, el ejemplo más claro de cómo prospectar en, de uno en uno, explicándoles todo, esto está siendo, pues bueno, el prospectar en la India, el prospectar en Malasia, el prospectar en Filipinas, que también ha entrado un chico de Filipinas, un chico de Filipinas que no habla ni papa de español, entonces, tienes que ir de uno en uno, explicándoselo todo muy bien, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que tenemos aquí a Rahul, que me gustaría pedirle, pues bueno, pedirle disculpas, Rahul, I want to, apologies for you for not being able to do today the conference in English and Spanish because we do not have Susan, Susan is not here today. However, we are shaking a person who talk in English and talk in Spanish correctly, and we can to make a good conference for all your partners, your referrals and I want to congratulate you for the great work you are doing in India and I want to say you that you are in a great company and you are a great man. Thank you. Thank you, Rahul. Thank you very much. Y bueno, pues deciros eso, ¿no? Es muy complicado ir explicando de uno en uno a las personas. Yo me estoy diciendo de uno en uno a las personas, diciéndoles que estamos buscando personas que bueno, que de alguna manera quieran empezar un negocio a ciegas porque ellos no saben español. Se tienen que fiar de nosotros. Rahul se ha fiado de nosotros. Rahul se ha fiado de nuestro amigo Antonio. Entonces, pues bueno, todo eso es importante, ¿no? El poder el ir hablándoles poquito a poco, enseñándoles retiros, enseñándoles alguna cosita en inglés, ¿no? Por ejemplo, pues ahí, no sé si lo he puesto en el grupo, ¿no? Pero tengo ya una imagen de cómo cada cosa porque hace mal la traducción Google, el Google Translator hace mal la traducción de a la hora de registrarse y población lo traduce como population y claro, ponen ahí cien mil personas. No es ovation, es city o es town, provincia tampoco lo traduce muy bien, sería cluster y bueno, pues al final es buscar el estar con una persona pues igual tienes que estar 15, 20, 30 minutos con ella, pero si esa persona te abre un país, fijaros si merece la pena. Pues con cada persona que estéis, con cada persona que estéis, pensad que estáis abriendo un país y de verdad que vais a tratarle como se merece sin ponerle alfombras doradas ni nada por el estilo pero tratándole con cariño desde el respeto y de igual a igual. Haciendo esto sin duda alguna vais a hacer que vuestros equipos crezcan de manera exponencial. No obstante, a todos los que habéis entrado y nuevos que ya estáis viendo digamos algún tipo de estáis viendo un poquito lo que es Mudet por dentro, os rogaría que dentro del grupo os lo vuelvo a poner, no me voy a cansar de ponerlo, dentro del grupo veáis las conferencias de formación. Son muy interesantes, os lo puedo asegurar. Son muy interesantes. Hay tres conferencias de formación donde explico cómo trabajar Facebook para promocionar todo lo que son los productos de Mudet así como qué tipo de grupos María, tú también si de verdad me gustaría que fueras al grupo y vieras las formaciones porque es muy interesante, os va a dar una visión completamente diferente de todo lo que hay. Ved las conferencias y por favor descargaros los archivos, el plan de trabajo, la guía de cómo empezar Mudet, el cómo publicitarse en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Seguimos. Cuando me preguntan de qué manera podemos cobrar en Mudet y me preguntan por Paypal, por Paypal, por MyMan, no sé qué, le digo no, 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 no. Solo hay dos maneras de cobrar en Mudet y son muy sencillas. Transferencia bancaria a cualquier banco del mundo, no hay ningún problema y la tarjeta Mudet que a partir de ahora ya llega con nuestro logotipo y todo. Yo voy a tener que Herminio, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Te digo lo mismo que a los demás, échale un vistazo a lo que os he dicho ahí en el grupo que vais a aprender muchísimo. A partir de ahora la tarjeta Mudet ya va a venir con el logotipo de Mudet. O sea, fantástico, con lo cual yo voy a... Las formaciones Nativi las hemos parado, ¿vale? Las formaciones las hemos parado porque yo estoy un poquito cansado, necesito descansar un poquito, llevo dos o tres meses a piñón sin parar y la verdad es que necesito un poco de descanso porque la formación no solamente es dar la conferencia, hay que preparar cada una de las diapositivas, hay que pensar las estrategias, hay que probarlas antes para que vosotros no cometáis los errores que yo ya he cometido. Entonces, bueno, vayáis un poco a tiro fijo. Las personas que estén aquí, que estén utilizando mi sistema para prospectar en Facebook, que den su opinión. Ahí tenéis el chat para explicar lo que vosotros estáis viendo, cómo estáis prospectando en Facebook, qué resultados os está dando y bueno, eso vosotros sabréis. Yo tengo claro que funciona, yo tengo claro que funciona, pero para buscar, para encontrar un diamante hay que apartar mucho carbón. Y ahí tienes Raúl Pardo, 122 referidos en un mes, muchísimas gracias Raúl. Sé que mi amiga Gloria también está trabajando fuerte, lleva también en 15 días, pues no sé si lleva 20 y tantos referidos. Miguel Sánchez, me alegro que te vaya muy bien. Hay muchísima gente que lo está haciendo y les está yendo muy bien a través de las redes sociales. Entonces, por favor, os ruego que sigáis los consejos de las formaciones porque os va a ir bien, de verdad que os va a ir bien. Vais a tardar más, vais a tardar menos, unos iréis más rápido, otros iréis más lentos, pero no pasa nada, no pasa nada, cada uno a su ritmo. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que en el mes de agosto las redes sociales disminuyen terriblemente su efectividad y eso también lo tenéis que tener en cuenta. Yo por eso me estoy dirigiendo a otros países ahora buscando otro tipo de efectividad. Gloria, ahí está mi amiga Gloria que también está haciendo mucho tema en redes sociales. Herminio, te aseguro que si sigues mis consejos en... en... bueno, yo creo que en un mes estar con 100 referidos no es ninguna locura, pero tienes que seguir mis consejos, así que échale un vistazo a... échale un vistazo a todo lo que explico en las formaciones. Como os decía, hay dos maneras de cobrar en Mudet y no hay más. Una, transferencia bancaria y otra con la tarjeta de Mudet. La tarjeta de Mudet para España y residentes es gratuita, solo hay que solicitarla rellenando el fórmula de aceptación y con nuestro DNI por la cara y el anverso y con todo bien rellenadito y sin ningún problema. ¿De acuerdo? es útil en todo el sistema Servirred. El formulario está en el apartado y confirmadme por favor si no me equivoco estoy hablando de memoria, está en el apartado de tus ganancias, abajo del todo. ¿De acuerdo? El apartado de tus ganancias, abajo del todo, ahí tenéis los dos formularios para España y para el resto del mundo. En el resto de países tiene un coste de 20 euros. ¿De acuerdo? Pero ese coste se reduce a 0 euros si realmente tenéis 25 prescriptores directos registrados con vosotros y con todos sus datos de manera correcta y sus documentos subidos. Con lo cual yo os aconsejo que vayáis diciéndoles que suban los documentos. Estuve haciéndolo con el amigo Antonio para Rahul para que él subiera sus documentos y lo hicimos en un momentito por Skype le estuvimos explicando él subió los documentos y asunto solucionado. Fue muy rápido. En las presenciales todo el mundo lleva encima su DNI con lo cual es sacarle una foto con el móvil y subirlo. O sea muy sencillo todo de verdad no tenéis ningún tipo de problema en hacerlo en el momento. Así que os ruego que en este sentido seáis inteligentes y para ahorraros esos 20 euros estéis trabajando duro con esas personas que se han suscrito y diciéndoles que tienen que subir sus documentos y haciendo las cosas como Dios manda para evitar llantos el día de mañana. En cuanto a la filosofía de MUDE como todos sabíais el 2,5% de todo aquello de todo el beneficio que genera el e-commerce tanto a nivel publicitario como a nivel de ventas va destinado y es destinado a obras sociales a proyectos de investigación de enfermedades y a la entrega de material para fundaciones. Esto es fantástico a mí me gusta me gusta muchísimo que esto se haga así tiene un porqué y si no lo sabéis algún día algún día lo sabréis pero bueno creo que alguna vez lo he contado el porqué pero sin más en este momento es lo que lo que bueno lo que está lo que hemos decidido hacer lo que MUDETA ha decidido hacer cada persona que ahora mismo entre con vosotros recibe 0,035 euros para la compra de su primer tebun esos 0,35 euros se le entregan a él y a ti a la persona a la que tú refieres directamente estamos hablando de referidos directos prescriptores directos a la persona y a ti con lo cual tenemos un un el tebun es dinero Adrián un tebun es dinero si te sirve de algo un tebun es dinero entonces vamos a intentar hacer mucho referido directo para poder conseguir esto sin descuidar la profundidad pero tampoco teniendo en cuenta que es muy importante el hacer muchos directos para ahora que está esto de promoción y que no sabemos el tiempo que va a durar pues vamos a sacarle partido como producto ecológico el primer producto ecológico que hemos conseguido el primer producto ecológico que tenemos en nuestro e-commerce casi en exclusiva no va a ser el único en breve llegan otros productos ecológicos para después de vacaciones que tenemos muchas ganas porque uno de ellos va a ser muy 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 potente pero bueno ahí está es una miel que se vende muy bien en España es bastante cara para para Latinoamérica pero bueno para ciertos ámbitos de la sociedad para ciertas personas que gustan de de este tipo de miel es muy interesante que bueno que la comparéis por calidad por ejemplo en un supermercado con lo que tenemos nosotros sin lugar a duda es es una miel excepcional y compite hoy en día con cualquier tipo de miel de apicultor que sea ecológica realmente ecológica no sólo de nombre para las recargas tenemos una una utilizamos un gancho que es este este anuncio ¿no? con Budet las recargas de tu móvil te pueden salir gratis que es una estrategia de promoción de las recargas que a la vez nos va a generar nuevos prescriptores ¿qué conseguimos con esto? conseguimos que que de alguna manera personas de personas que utilizan tienen un un móvil de prepago como es la inmensa mayoría de las personas de Latinoamérica se sientan atraídas por Budet porque de alguna manera pueden pagar su teléfono simplemente con el hecho de ver publicidad estamos ante ante un ante un marketing muy poderoso que creemos que puede daros mucho resultado os animo también a que esto lo recortéis tal cual lo que es el apartado digamos oscurito lo imprimáis y lo recortéis y se lo vayáis dando a vuestros amigos con vuestro teléfono por detrás si te interesa me llamas si te interesa me llamas solamente con hacer eso solamente con hacer eso sacas por impresora todos los días 15 copias en un folio te pueden caber 3 o 4 solamente con hacer eso os aseguro que todos los días vas a tener un par de prescriptores así que poneros manos a la obra no obstante si no tenéis captura de pantalla esto os lo puedo mandar por email o lo podemos poner en el grupo que os lo vuelva a poner ahí el grupo no me voy a cansar de ponerlo porque es importante que hagáis todas las preguntas posibles hago un llamamiento a la mayoría de las personas que estáis aquí que ya tenéis un profundo conocimiento de lo que es Mudet a que nos a que nos ayudéis por favor a administrar el grupo a que habléis con la gente que hace preguntas y les contestéis ya hay varios de vosotros que lo está haciendo y es de agradecer vuestra labor desinteresada en este sentido Raúl muchísimas gracias José muchísimas gracias y otros que estáis ayudando muchísimas gracias a todos pero necesitamos que todos ayudéis ¿de acuerdo? os aconsejo que todos los días entréis en ese grupo así como todos los días entréis en la parte por último como os decía ahora con la compra de cualquier producto tenemos un cashback adicional un 3% de descuento como ya sabéis las alertas ya se fueron implementadas dentro del menú Mudez Club y ahora van a ser cambiadas vamos a tener en las alertas vamos a tener una especie de bandeja de entrada con diferentes alertas anuncios promociones etcétera que nos van a generar beneficios todas y cada una de ellos y en cuanto a la automatización del canjeo de Teduns como ya sabéis también está totalmente operativo si tenemos cashback en nuestras propias compras Rosa tenemos cashback porque estábamos viendo que era algo muy curioso no nos habíamos dado cuenta no nos habíamos dado cuenta es decir si tú le vendías si alguien de tu equipo compraba dentro de tus tres líneas compraba dentro del e-commerce de de Mudet tú llevabas una comisión pero si comprabas tú no te llevabas nada entonces teníamos tuvimos que implementar todo esto con con un 3% de descuento para nuestras compras porque si no pues evidentemente era curioso que los prescriptores no teníamos no teníamos comisión por comprar para nosotros pero no nos habíamos dado cuenta sinceramente os lo digo no nos habíamos dado cuenta y por eso lo implementamos de esta manera ¿de acuerdo? ya los precios están muy bien es decir hoy en día yo he estado viendo por ejemplo teléfonos móviles de BQ y merece la pena comprarlo sin ningún lado el otro día me decía una amiga mía que ella había pagado 240 euros por uno que vale 180 en moneda o sea 60 euros de diferencia es mucha diferencia es un 30% y nada pues hasta aquí pediros disculpas de nuevo por por la por la tardanza quizás la culpa ha sido mía por echar las campanas al vuelo demasiado pronto en el tema de de los emails de publicidad de los ingresos fijos de publicidad que vamos a tener cada uno de nosotros de manera individualizada os pido disculpas por el tema de los muded mail pero esperábamos que estuvieran antes Rafael como os he dicho se ha encargado de que esto no vaya más y que cuanto antes estén operativas ya tenemos todas las empresas operativas eso sí os lo puedo asegurar es una mera cuestión de programación o sea es una mera cuestión de programación el que podáis disfrutar de de más ingresos por el tema del muded mail y con el tema del muded mail os aseguro que la mayoría de las personas que están en PTC van a entrar sin lugar a duda en muded ya hay muchas pero van a entrar más porque van a tener no van a tener que estar digamos en una página o sea perdón en 40 páginas van a estar en una no van a necesitar más y encima no tienen que dar dinero como pasa con traffic mulsón o con otros tipos de de empresas que finalmente bueno pues a los 6 meses como pasó con con Pipe Converse o no me acuerdo cuál fue pues caen caen porque no se sustentan porque la publicidad que ven no son de empresas que pagan por ver publicidad son de otras PTCs y eso es insostenible eso es insostenible de acuerdo nosotros tenemos el contacto con todas esas empresas empezaremos por 24 24 empresas pero tenemos hasta 140 empresas que están dispuestas a ir incluyendo su publicidad en Mudet y por último recordaros apuntaros esta fecha 1 de septiembre 1 de septiembre sale a la calle la guía Mudet va a ser algo que os va a sorprender va a sorprender a muchos líderes de Network Marketing que no están entrando en Mudet bueno por ciertas razones que no voy a no voy a no quiero entrar en ese tipo de comentarios pero va a haber otras promociones para personas que realmente estén liderando equipos fuertes de ventas y que evidentemente queremos que ganen mucho dinero todo el dinero que sea posible sin más pasamos a la tanda de preguntas así que cualquier duda que tengáis no voy a ir para atrás para todo lo que habéis preguntado así que solo os pido por favor que volváis a hacer las preguntas de nuevo si queréis que os conteste Carlos menores de 18 años mejor no de acuerdo mejor no porque si pueden registrarse y pueden promover pero no van a poder cobrar porque no pueden solicitar ni una transferencia bancaria que yo sepa bueno en España si podrían pero bueno pero no van a poder solicitar la tarjeta porque son menores entonces yo personalmente no meto a ningún menor Miguel Sánchez en promedio son 20 PTCs y algunas se caen y quedamos sin un duro sí 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 Miguel es que al final las PTCs se retroalimentan ese es el problema Francisco Jesús Narváez ¿cuáles son las formas de pago en la totalidad de MUDEL? ¿cuántas formas de pago hay? Francisco apúntatelas dos maneras de cobrar una transferencia bancaria dos tarjeta MUDED no hay más Raúl Pardo está previsto en breve sacar el pack degustación de la miel Raúl eso en principio sigue ahí Rafael está trabajando en ello pero tenía era prioritario el tema de la programación o sea esta semana la gestión de todos los problemas de programación de todos los de todos los añadidos de programación ha sido nuestra prioridad pero sin duda alguna el pack degustación de la miel sigue ahí sigue ahí porque yo quiero hacer degustaciones y estoy también esperándolo así que os pido rogo un poquitín de paciencia Greisa Villariego ¿hay algún folleto de los productos que venden? Greisa hacer un folleto de cuatro mil productos la verdad es que sería dificilísimo para eso tienes un ordenador presentalo en un ordenador que vean todos los productos que hay cuatro mil más de cuatro mil productos entonces pues bueno sin más Herminio Frank ¿cuántos países somos ya los vinculados a MUDET? muchísimos Herminio muchísimos toda Latinoamérica entera está en MUDET toda Latinoamérica entera y cuando digo entera es entera ¿vale? no hay no se libra ni un solo país que no esté en MUDET segundo yo tengo por ejemplo Filipinas Malasia India alguno más no me acuerdo ahora mismo y tercero están España Portugal ya hay alguna persona de Italia también hay alguna persona de Francia pero está por desarrollar es decir ahora mismo desarrollado desarrollado los países más potentes son España seguido de México Brasil Venezuela Colombia República Dominicana Costa Rica Argentina etcétera etcétera ¿vale? nos cuesta nos está costando mucho darle una chuchón fuerte a Argentina Uruguay Chile que son tres países muy poderosos pero bueno poquito a poco poquito a poco eso depende de vosotros descolgar teléfonos hablar con la gente y avanti sois vosotros lo que los tenéis que hacer Antonio Serrano ¿qué quiere decir abrir los MUDET Mail? Antonio vamos a tener un sistema añadido al que tenemos ahora por el cual vamos a poder visualizar publicidad de empresas que mandan emails con pues bueno ahora tu banco amigo Banco Santander te da la cuenta 123 le pulsas pincha sobre el link salta a la página de publicidad y automáticamente te genera un beneficio eso es los MUDET Mail Joaquín Quero ¿por qué cuando se transforma en TEDUM el saldo del modelo de publicidad cambia el valor para menor? Joaquín muy sencillo porque al principio el TEDUM se había los 0,35 euros se pensaron con el fin de que la persona la persona utilizar ese dinero para entrar en una en una rifa y veíamos que las rifas las ganaba una persona o dos o tres y luego los demás se quedaban a verlas venir entonces buscamos la fórmula para que esos 0,35 euros pasaran a ser dinero para cada uno de nosotros y la única fórmula válida es la que estamos haciendo ahora mismo Joaquín date cuenta que todo tu equipo te genera a ti beneficios cuando hace cuando hace ese cambio se transforma cuando el monedero de publicidad se transforma en TEDUM pero no os preocupéis por eso porque todo eso va a cambiar y va a ser automático con lo cual vamos a tener muchísimos más ingresos y vamos a poder vamos a poder disfrutar de sistemas más más poderosos Herminio ¿cuántos podemos estar vinculados a un solo IP? mi consejo es que estés uno Herminio ese es mi consejo ¿vale? porque si estás dos o tres no pasa nada pero en el momento que estás 47 pues va a hacer desconfiar a Mudet entonces mi consejo es que estéis uno que estéis 15 no pasa nada pero 15 en un mismo hogar yo lo veo difícil que todos sean mayores de edad y que todos puedan cobrar ¿de acuerdo? de todas formas si esas 15 personas son mayores de edad tienen sus documentos tienen su solicitan su tarjeta etcétera etcétera no van a tener ningún problema si realmente son personas y no son fantasmas no va a haber ningún problema Herminio Raúl ¿cómo va a cambiar el tema de los monederos? ¿de dónde irá el reparto de publicidad y los 0.35 por referido? Raúl se va a simplificar todo mucho se va a simplificar todo mucho lo veréis en breve van a ser van a ser tres monederos en los que vamos a ver los ingresos los ingresos individuales los de equipo y los de publicidad va a ser todo mucho más sencillo que hasta ahora ¿vale? con todo a la recompra automatizada y todo va a ir directo ya a sus monederos específicos así que os ruego que esperéis pero va a ser mucho más sencillo Josmel Acosta ¿si el menor de edad está próximo a cumplir la mayoría de edad ¿sería conveniente registrarlo cuando cumpla pueda pedir su tarjeta? sí Josmel no hay ningún problema en ese sentido no creo que haya ningún problema es decir mientras que él vaya tenga claro que hasta que no sea mayor de edad no puede solicitar nada pues bueno no creo que haya ningún problema Carlos ¿se gana el 10% del total del referido solo de lo ganado por su acción? si él genera 30 euros y de comisiones de sus niveles gana 5 el 10% de 30 o de 35 sería el 10% de 35 porque sería el 30 euros de tu segundo nivel más 5 euros de tu tercer nivel que sería su segundo nivel pues tú ganarías el 10% de 35 euros Javier la verdad es que está algo complicado aquí en Argentina Javier siempre me han dicho eso pero da igual el país Colombia Brasil España todo el mundo dice que su país está complicado de hacer no es verdad no es verdad yo tuve un equipo en Argentina formidable formidable pero bueno por razones de diferente índole pues no quieren ahora trabajar en temas multilivel pero tuve un equipo fantástico en Argentina tenía Argentina agrapada de arriba a abajo lleno y llenito de argentinos estaba así que te aseguro que que de eso nada yo creo que Argentina es un gran país con grandes personas que tienen ganas de hacer grandes cosas solo puedo animarte a trabajar en ese sentido Rosa ¿perjudica en algo borrar las cookies del ordenador de vez en cuando? Rosa yo te aconsejo que borres las cookies del ordenador de vez en cuando la limpieza de un ordenador o el ordenador es vuestra herramienta de trabajo yo os aconsejo que limpiéis cookies de vez en cuando os lo aseguro Fran me sale 0,035 esos son 35 céntimos siempre sale un 0 de más ¿no? no, no es un 0 de más está perfectamente es así 0,035 ¿eh? no son 35 céntimos o sea no hay un 0 de más está perfecto Fran Adrián el 0 de más es ¿qué es? ¿son céntimos o qué es eso? daros cuenta que en España los decimales se parten con coma no se parten con punto ¿vale? quizás en vuestros países estéis más acostumbrados a ver los decimales así 0,035 pero es igual a 0,035 ¿vale? por si no ha quedado claro vamos a ver Francisco Jesús Narváez perdón me he equivocado quiero decir las diferentes formas de pago para los prescriptores los bonos no te entiendo Francisco si me puedes si me puedes repetir la pregunta te lo agradecería Josmel si un afiliado referido por mí entra por error sin mi link ¿cómo se hace para que aparezca como me ha apadrinado? que mande un un email a info arroba muded punto com y explique lo que ha sucedido ¿vale? pero que no quiera cambiarse porque sí ¿vale? que no quiera cambiarse porque sí que que dé explicaciones de por qué es lo que ha pasado ¿de acuerdo Josmel? no queremos que haya problemas entre prescriptores ¿de acuerdo? y además todos los que estamos aquí en algún momento hemos cedido un prescriptor o yo por lo menos lo he hecho porque se ha equivocado alguien y si no también podéis preguntar que ha habido personas que me han dicho oye que es que este se iba a apuntar conmigo al final se apuntó contigo no pasa nada pero por favor para que evitar problemas entre prescriptores entre compañeros de trabajo vamos a hacer las cosas bien así que lo mejor es que mande un mande un email explicando lo sucedido y pidiendo por favor que le cambien de de tutor Adrián la conferencia como tal ha acabado sí Greisa ¿cómo es la forma de pago de los productos? los productos se pueden pagar de muchas formas hay seis o siete formas de pago cuando compréis si intentéis comprar un producto lo veréis por transferencia bancaria por Paypal por no sé qué por varias fórmulas estamos pensando en incluir Python Edweller estamos pensando en incluir varias más formas porque nos han pedido desde Colombia y Panamá que metamos otras dos fórmulas más de compra porque hay mucha gente que tiene dinero acumulado en esos sistemas online entonces lo vamos a ir metiendo no os preocupéis por ello para pagar para cobrar no lo tenemos muy claro transferencia bancaria o tarjeta de MUDET para pagar iremos implementando el back office para que podáis pagar con otros monederos pero para cobrar os aseguro que se va a mantener lo que tenemos hasta ahora no queremos tener problemas con Payza no queremos tener problemas con Paypal y todo este tipo de plataformas de pago siempre defienden a quien compra y no a la empresa con lo cual no queremos tener problemas con ellos Herminio somos cuatro en casa y solo contamos con este cacharro pues entonces no hay ningún problema Herminio no hay ningún problema si sois cuatro personas en casa los cuatro podéis estar en MUDET Rocío a quien se envía el correo para cambiar de patrocinador pues creo que ya os lo he explicado pero tenéis que explicar tenéis que decir por qué no podéis cambiar de patrocinador por gusto ¿vale? o sea por favor decid por qué si ha habido un error si ha habido alguna incidencia algún problema no intentéis cambiar de patrocinador porque yo estoy explicando todo lo que sé yo no estoy guardándome nada para mí todo mi know-how está en vuestras manos no todas las formaciones las doy a cualquier persona que venga no estoy quedándome con mi know-how para mi equipo entonces ¿qué más os da estar con un patrocinador que con otro? otra cosa es que os hayáis equivocado y queráis beneficiar a un amigo eso sí lo entiendo y en ese sentido mandáis un email a info arroba mudet.com y bueno pues explicáis qué es lo que ha sucedido Carlos ¿cuáles son nacionales e internacionales en recargas? ejemplo alguien invitado por mí en Argentina hace recarga es nacional e internacional vamos a ver por ejemplo yo estoy en España ¿vale? las recargas nacionales son todas las recargas que haga mi equipo que sea español ¿de acuerdo? pero yo tengo equipo a nivel internacional con lo cual todas las personas que hagan recargas que estén fuera de España son recargas internacionales y me comisionan como tal ¿de acuerdo? no es cuando hablamos de nacionales hablamos solo para España Adrián vale gracias un saludo buena conferencia nos vemos la próxima pues muchísimas gracias Adrián espero que hayas tomado buena pues eso una fórmula interesante de ver todo lo que os he dicho dentro del grupo de Muret Paysafe Car vale Paysafe Car no sé qué es eso Raúl Pardo ahí está explicando Paypal Pay transferencia tarjeta tal hay muchas exactamente Raúl espero incluyas Payoneer pues no lo sé no tengo ni idea Antonio no depende de mí no depende de mí depende de la empresa Virgin Russell y Cabré tú eres catalana Virgin en ganancias hay tres apartados productos puntos publicidad ¿en qué se diferencian? productos puntos Virgin productos y puntos es dinero tuyo publicidad hay que convertirlo en puntos hay que convertirlo en TEDx ¿de acuerdo? pero eso se va a cambiar así que no os preocupéis mucho de eso productos y puntos es dinero vuestro ¿vale? publicidad no publicidad hay que convertirlo en puntos hay que convertirlo en TEDx quedaros con esa idea Luz Estela hola soy nueva en Mudet al inscribirme decía que me se quedan 0.35 mi monedero para publicidad ya he visualizado algo de publicidad ¿dónde veo estos valores? en cesta de ítems está en cero no en cesta de ítems no en mis ganancias Luz Estela en mis ganancias en el apartado de color verdito hay varios ítems de colorcitos arriba a la derecha en el de color verde ahí mis ganancias pulsas ahí y te aparecen tres tres pestañas productos puntos y publicidad productos y puntos es tu dinero publicidad es hay que convertirlo en puntos ¿de acuerdo? ay mira vale Virgin eres alemana nacido en Guatemala y y y habla francés pues Virgin eh desde aquí eh animarte a que convence a que comiences a dar conferencias en francés si quieres darla en alemán no sé cuántos idiomas hablas pero supongo que hablarás francés yo te animo a que des conferencias en francés entonces que te empapes bien ahora te voy a a mandar un un mensaje te voy a dejar mi Skype bueno mi Skype es este chicos vale voy a dejar aquí mi Skype franc.scuderofraile vale ese es mi Skype te rogaría a Virgin que me agregues y charlamos un ratito vamos a tener ya para para septiembre vamos a tener conferencias en inglés en castellano o sea en español en inglés y en portugués vale para Brasil y para para Brasil y para Portugal entonces ya vamos a tener tres idiomas vamos a intentar ir implementando todos esos idiomas vamos a ir también vamos a intentar que no se solapen vale vamos a tener dos en castellano una la que hace esta noche esta tarde noche en horario de Costa Rica nuestro nuestro gran amigo Alex la que digamos doy yo en horario español eh eh la que doy yo en horario español eh los jueves a las nueve de la noche y en septiembre serán miércoles y jueves miércoles formación jueves pues presentación y luego vamos a intentar que otros días de la semana sea en portugués y en inglés de manera que estemos eh de manera que estemos intentando hacerlo todo Fran en alemán pues bueno pues agrégame en 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 agrégame por favor en 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 tu Skype y hablamos vale Carlos Fran lo de comisiones del segundo y tercer nivel ¿cuánto es? pues los TEDUMS son el 10% de los tres niveles ¿vale? Carlos los tres niveles es el 10% de el 10% en TEDUMS en lo demás ya os estuve ya os he ya os he puesto ahí las diferentes comisiones ya las habéis visto ahí las tenéis Josmel en las recargas para móvil no me sale Venezuela no está incorporada este servicio todavía pues me dejas un poquito a cuadros me dejas ahora un poco a cuadros yo yo creo que he visto Venezuela Rafael confirmame por favor a ver si está Venezuela pero yo creo que sí no sé si ay no mira no me dicen que no está algún problema hemos tenido es que Venezuela está dándonos unos problemas del copón la verdad Josmel está dándonos muchos problemas de momento el gobierno venezolano no nos deja nos está dando muchos problemas Venezuela ya lo siento es una pena porque tenemos hay un equipo en Venezuela fantástico la gente venezolana se está portando súper bien y es una pena la verdad es que es una pena es una pena vamos a hacer todo lo posible por solucionarlo Josmel pero de momento no tenemos las recargas no tenemos las recargas ya lo siento no no es que no puedo deciros nada porque Venezuela que es un país que que evidentemente necesita de de este tipo de ingresos que no pueda acceder a ellos por por las tribulcas que mantienen no no voy a no voy a hablar mal de tu presidente o sea es que me da igual el presidente que el otro que está en el otro lado el del otro bando porque al final el que está pagando es el pueblo y eso es lo que a mí me molesta profundamente que paguen los pueblos en vez de los políticos ahí tenéis las comisiones sí es así es así lo siento pero es lo que pienso Josmel no no ni estoy a favor de Maduro ni estoy a favor del otro ni estoy en contra de o sea estoy en contra de los dos Rosa los clics diarios van bajando es porque la gente no visualiza los anuncios tenéis que tener en cuenta que ahora mismo los clics diarios son exclusivamente de los banners de Google AdSense así que si queréis que sigan subiendo lo que tenéis que hacer es pulsar en ellos así de claro os lo digo más claro agua estamos en rangos muy bajos o sea no tenemos ningún problema porque estamos en rangos muy bajos de poder entrar en peligro dentro de dentro de del sistema de Google AdSense estamos en un rango de un 4% me parece entrar en peligro sería un rango de un 15% para que os hagáis una idea entonces pues bueno sin más que podéis darle click que no tenéis ningún problema en pinchar sobre los banners no tengáis ningún problema que estamos en rangos muy bajos lo bueno lo que yo hago es yo cuando pulso automáticamente me automáticamente lo que hago es pulso sobre el banner y lo mantengo o sea estoy como 30-40 segundos dentro del anuncio y navego incluso dentro del anuncio para que así Google AdSense Google no me detecte como una persona que no le interesa la publicidad sino como alguien que esté interesado es con el fin de que sean válidos basta con pinchar una vez al día en 3 o 4 banners Carlos pero eso sí manteneros durante 30 segundos no cerréis la pestaña automáticamente porque eso lo considera rebote y eso no lo paga ¿de acuerdo? y nada más si tenéis alguna otra pregunta si no yo estoy sin cenar y como comprenderéis me apetece cenar repetiros por favor entrad en el grupo de MUDET ¿vale? ir al apartado de archivos en ese apartado ¿vale? entráis en ese grupo y en el apartado de archivos tenéis en el apartado de archivos tenéis un montón de material para empezar a trabajar potentemente ¿vale? segundo dentro de ese grupo tenéis las conferencias también en el canal de YouTube bueno es tan sencillo como buscar MUDET formación o MUDET conferencia bueno ya para más fácil ya no se puede o sea ya lo tenéis en el grupo ¿vale? Carlos dime tú ¿cómo localizas el vídeo de la orquesta? pues pon Vivaldi Moderno busca en Google en YouTube ¿vale? buscas Vivaldi Moderno o algo así y te aparecerá por algún lado porque eso es una es una canción es una composición de Vivaldi nada más que mucho ánimo a todos que esto no ha hecho más que empezar que estamos en vacaciones que sé que las cosas van muy lentas de momento pero que no me voy a cansar de repetiros que os apuntéis el día 1 de septiembre la vamos a liar parda así que sin más os dejo ya sabéis con un vídeo que siempre siempre me gusta dejaros con algún vídeo para que para no cortar la comunicación de manera contundente recordaros que esta noche a las 19.30 horas Costa Rica tenemos la conferencia de Alex que hace una una hace unas conferencias muy interesantes son mitad formación y mitad presentación de negocio y os aconsejo que acudéis a ellas porque os va a poder explicar cómo cómo van a mutar los diferentes rangos en función en función de los ingresos que tengamos y él tiene hecho un excel maravilloso a mí me lo estuvo enseñando el otro día y es fantástico así que os aconsejo que acudáis a la a la conferencia un fuerte abrazo